Desde inicios del 2020 estamos viviendo momentos muy complejos, primero con la llegada del COVID-19 y el impacto social y económico que trajo el mundo, y sobre todo nuestro país. Luego con el problema logístico mundial y toda la crisis de contenedores que nos ha tocado vivir, tanto para la importación de materias primas y avíos, como la importación de nuestras prendas. Y ahora con el periodo inflacionario mundial, nunca antes visto, así como el aumento en el precio de las materias primas, insumos y servicios, que influyen directamente en el costo de la prenda, lo cual no hace más que poner a prueba nuestra resiliencia y sobre todo transformar estas amenazas como una oportunidad para seguir creciendo. La incertidumbre política, los negativos proyectos de ley del Congreso, y sobre todo la falta de una visión de largo plazo por parte del Estado que ayuda a sentar bases sólidas para el crecimiento del sector, no ayuda a que las inversiones fluyan y por ende la creación de nuevos puestos de trabajo formal que da nuestro sector y que tanta falta hace en nuestro país. Necesitamos afianzar y reivindicar nuestro legado ancestral textil. Por ello, necesitamos proyectos de ley, como el 1567-2021, que viene discutiéndose en la Comisión de Economía que busca fortalecer los derechos laborales de nuestros colaboradores, así como aumentar nuestra competitividad frente a países como Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Honduras o El Salvador. Entren en la agenda de nuestros congresistas para que a través del sector textil podamos generar más puestos de trabajo formales e incentivar la inversión local y extranjera. Tenemos todo para hacerlo, solo falta la voluntad política que afiance nuestro sector y se respeten en las redes del juego.